Yo soy Rodolfo Aguirre Salvador, soy investigador titular en el área de Historia de la Cultura y la Educación en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues como miembro de la UNAM nosotros desempeñamos tres actividades básicas que son investigación, docencia y difusión. Mi principal actividad es la de investigar. Básicamente me dedico a estudiar la época de la Nueva España, la historia de la Real Universidad de México y la historia de la Iglesia. Lo que más me gusta definitivamente es la investigación en los archivos, en las bibliotecas, porque ahí encontramos materia prima de testimonios del pasado, de personas, en donde nos podemos dar perfectamente cuenta cómo ha sido la historia de nuestro país, los problemas que han tenido y las posibles soluciones que ellos buscaron. Y esto básicamente va destinado a generar nuevo conocimiento historiográfico que pueda ser aprovechado en manuales de historia, en donde puedan los profesores de historia abrevar, formarse, adquirir nuevos conocimientos fuera de la universidad. Pues yo soy hogareño, me gusta estar con la familia, me gusta viajar también, conocer otras universidades, otros colegas. También me gustan mucho las caminatas, las caminatas en áreas verdes, en bosques, y también me gusta conocer pues comidas, comidas de otras regiones del país, comidas de otros países.